Las compañías de seguros, el acarreo, ¿qué pasa con el acarreo? ¿Qué va a pasar? Nos cambiaron la normativa y estamos todos medio, los asegurados estamos como locos. No sé cómo, claro, con quien vamos a hablar está del lado también del otro lado, o sea, del lado de las compañías de seguros. Y entonces por ahí era lo que se necesitaba para organizar un poco la cosa, pero sinceramente estamos medio que... ¿Cuándo vence la póliza? ¿En cuántos días cambia? Tenemos que buscar una alternativa. Gabriel Buzola es presidente de Libra Seguros, una compañía muy importante del mercado. Se lo escucha mucho. Se lo escucha mucho en el fútbol, ¿no? Poder que avanza ahí, bueno. Ahí estamos. Gabriel, bienvenido. Aquí estamos Carlos Clerich, Alejandra Zuccoli. Gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Carlos, buenas noches al equipo. Bueno, sí, estoy en el auto, pero bueno, ya agradezco la invitación. Me había comprometido a participar y acá estoy. Así que muchas gracias. Te puedo pedir una cosa, me dice Gerardo, el operador. ¿Me lo pones horizontal? ¿Cómo que no? ¿Horizontal? Hacés la cámara. ¿La cámara pone lo así? Ah, ahí está, ahí estamos mejor. Gracias, ahí estás más grande. Así que bueno, me agarran ahí, volviendo de la casa de mis padres, pero bueno, acá estoy, acá estoy presente. Pero detenido, digo, el auto detenido, así que sí. Sí, por supuesto. Sin andar. Por supuesto que sí. Bueno, Gabriel, a ver, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué cambió primero? ¿Por qué la normativa que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que las compañías de seguro nos daban el servicio de acarreo cuando el auto se quedaba? ¿Y por qué cambió? ¿O va a cambiar, digamos, en los próximos tiempos? Bueno, Carlos, ahí cambió. Yo entiendo que en una primera instancia el usuario lo entienda de que se le está sacando algo que tenía, pero en definitiva el servicio de remolque es un sistema que perjudica económicamente la industria del seguro. Porque este es un sistema que es intermediado por empresas, que su prioridad está en generar dinero y no en el servicio del asegurado. Muchas veces hemos notado y algún usuario que ha necesitado la grúa ha tenido que esperar cinco, seis o más horas. Entonces, esa es la primera reacción que se tiene, es que si tengo que esperar tanto tiempo el remolque, ¿qué va a suceder cuando tenga un siniestro con mi compañía? Pero más allá de eso, el intermediario es el que realmente hoy a la industria del seguro le sale un monto millonario, le afecta profundamente. Una industria que participa en más del 3% del PBI de la economía del país, ¿no? Entonces, entiendo cuál es la primera vista del usuario, pero lo principal en el sistema asegurador es que las compañías, cuando el cliente tiene la necesidad de necesitarla por un siniestro, la compañía cumpla. El servicio de remolque es un servicio que viene desde hace mucho tiempo. A veces sé que la pregunta del usuario es, y bueno, ahora si me han sacado un servicio, seguramente tendrá que bajar la cuota. A mí me encantaría decir que sí, porque en definitiva, por supuesto que es lo que uno apunta. Uno en esta historia participa desde un lado y desde el otro, como en este caso empresario y liderando una compañía, pero también como usuario en otros servicios. Pero la realidad es que el seguro de automotor es un seguro deficitario dentro del mercado asegurador. ¿Y por qué? Y más en momentos de crisis profunda. En momentos de crisis profunda siempre lo fue, porque las compañías que antes se podían sostener desde el rendimiento financiero, hoy no lo pueden hacer. Hoy ha aumentado el delito, ha aumentado el fraude. Hoy estamos indemnizando partes que tenemos que indemnizar, o partes o totales, que están por encima de lo que es el índice de inflación. ¿Y por qué? Vamos a poner un ejemplo. Hoy una cubierta, cuando una compañía tiene que indemnizar una cubierta, si no existe esa cubierta, el precio lo pone quien la tiene. Y bueno, esto es algo que realmente hoy empiezan a modificarse diferentes situaciones, fuera de cualquier ideología política, lo estoy diciendo. Estoy diciendo que cuando baja el índice inflacionario, bienvenido. Y cuando empezamos a encontrar los repuestos que tenemos que indemnizar, bienvenido. Pero volviendo al sistema de remolques. El sistema de remolque, yo lo voy a definir en dos palabras, por más que suene duro. Es un sistema para el mercado asegurador nefasto y corrupto. Y en definitiva, a largo plazo, el usuario lo que más tiene que buscar y con lo que se va a encontrar con decisiones de este tipo, es con un mercado asegurador sólido. Eso es lo que necesitamos todos. A ver, estamos charlando con el presidente de Libra Seguros. Y la pregunta es, ahora te pongo a vos también del lado del usuario. ¿Qué vas a hacer? Bueno, primero expliquemos los plazos. ¿Es dentro más o menos alrededor de 90 días? ¿O cuando venza la póliza? Si la póliza vence antes de ese plazo, se prolongaría hasta el vencimiento de la póliza, ¿verdad? El servicio como estaba hasta ahora. ¿Qué harías? Es decir, hay que ir a buscar un servicio alternativo. ¿Habrá compañías de seguros que sigan ofreciendo por un diferencial esta cobertura? ¿Hay que ir a buscar los clásicos que ya conocemos? ¿O pedir una grúa en el momento que uno tenga el problema con el auto? Mirá, Carlos, ahí va a estar un poco en la decisión de cada compañía, ¿no? Tanto en lo que es la tarifa, como en lo que es la solución o definición de lo que tenga como plan de negocio cada compañía. Hay compañías que van a estar decidiendo cobrar el remolque aparte. Son 90 días. La Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el ente de control de la industria, lo que determinó es que dentro de 90 días ya no va a ser más obligatorio el servicio de remolque para las compañías de seguros, que lo intermedian. Porque no es que las compañías de seguros tienen grúas propias, sino que por un hecho de competencia y por un hecho que se ha instalado así en el sistema y no se ha cobrado un costo extra, que ha sido una decisión como así hoy, me parece a mí, respeto todas las ideas, pero mi opinión es que es una decisión acertada, porque todo lo que vaya a favor de la solvencia del mercado de asegurador, para mí es positivo. En su momento, realmente no fue una decisión acertada poder tener como obligatorio el servicio de remolque. Pero sé que se tuvo. Y cada compañía hoy va a decidir. Hay compañías que van a bajar sus costos, hay compañías que van a cobrar lo mismo y hay compañías que van a aumentar sus costos. En definitiva, ahí es donde el usuario debe tener que tener mucha conciencia y saber dónde asegura su patrimonio. Yo lo que digo es que una compañía que baja sus tarifas en un riesgo deficitario no está haciendo bien las cosas. Pero después la decisión va a estar en cada compañía qué es lo que quiere hacer. Y con respecto al remolque, va a haber compañías que van a cobrar un extra por el servicio, va a haber compañías que directamente van a decidir no tener el servicio de remolque, pero hay algo que es importante aclarar para el que nos está escuchando. El servicio de remolque sí se sigue teniendo, pero en caso de siniestro, no en caso de una falta de batería, una apuchadura de rodado o cualquier desperfecto que no sea por una situación de siniestro. Las situaciones de siniestro, esto es importante, que el oyente lo sepa, me parece que es muy importante, las situaciones de siniestro van a estar amparadas por un servicio de remolque. O sea, si uno tiene un problema con un choque, con un robo o con un incendio o lo que fuere, eso está cubierto. Vas a seguir teniendo el servicio de remolque. Lo que no se va a tener es el servicio de remolque en los casos que no esté amparado por la cobertura de la póliza, como tendría que haber sido siempre. Pero entiendo que el usuario hoy dice, me sacan un servicio. Lo entiendo. Pero lo que yo, y esto lo cuento porque lo vivo en el día a día, la suma que le significa al mercado asegurador sostener ese servicio, cuando el único que tiene rédito es el intermediario, porque el gruero, en una cuestión de volumen, acepta ese servicio. Pero ¿qué pasa, Carlos? Después cuando tiene que reponer su unidad no la puede renovar, después cuando tiene que cambiar las cubiertas no la puede cambiar, porque cuando digo que es nefasto y corrupto, quiero que se entienda bien. Estoy hablando del que intermedia, no estoy hablando desde el punta a punta, desde el gruero y compañía de seguros. Y vuelvo a repetir, el servicio de remolque en caso de siniestro, el cliente o el usuario lo va a seguir teniendo. ¿Ustedes como compañía ya tienen tomada la decisión de cómo va a ser el futuro o todavía lo están pensando? Mirá, nosotros como compañía estamos analizando, siempre tratamos de ser innovadores. Hoy tenemos un producto que se llama Orange Time, que es un producto que se paga por el tiempo de uso del vehículo, siempre estando asegurado. Este es un sistema que no existe en Argentina, es una nueva metodología que se va a dar en asegurar los vehículos. Y lo que estamos pensando es darlo en algunos productos puntuales, en casos de siniestro en todos los casos, pero en este excedente que hoy por ahí el usuario no lo va a encontrar en todas las coberturas, 100 coberturas diferentes. En eso sí, porque siempre creo, competir es divino, pero bueno, en definitiva hay que ser responsable con cada decisión, porque la función de una compañía de seguros es responder ante un siniestro. Y para eso tiene que haber compañías sólidas y un mercado solvente. Bien. Bueno, creo que más o menos las respuestas están... Yo rezo todos los días para que no me pase nada. No sabría qué hacer, qué me pasa. Yo también. Pero cuando pasa, ahí es donde hay que decidir en qué compañía estar, porque en definitiva es un servicio que uno paga y que realmente se encuentra con la respuesta. Lamentablemente uno no quiere que nunca pase nada, pero cuando pasa, es importante, ahí es donde se define este juego serio. Dónde está la decisión. Cuando pasa el siniestro hay que ver, responde o no responde. Lo seguro son esas decisiones que tomás y no sabés hasta qué ocurre. O sea... Diego, la gente en general, ¿qué pensás? ¿La gente es consciente o se mete en cualquier compañía? ¿Es consciente de dónde se mete? Mirá, hoy, sinceramente, hay un montón de mecanismos y métodos que hacen que todos seamos más conscientes y que tengamos más visibilidad y más acceso a un montón de cosas que antes no, ¿no? Esto de la globalización, de la tecnología, nos da un montón de herramientas que hoy todos utilizamos más. Cada día más. Pero bueno, todavía no estamos en el ideal. También los entes de control, hoy la superintendencia de seguros, por más que tome una medida que, en principio, digamos, que no es la medida que... Más popular. Popular, claro. Exactamente. Pero ese tipo de medidas hace que tengamos un mercado asegurador más sano y ya no es que estamos hablando de una sola industria, ¿no? Yo creo que como sociedad, hoy tenemos una necesidad de un cambio cultural y moral en el conjunto. Creo que eso es lo que, por lo menos yo pienso, creo que la mayoría estamos buscando. Vuelvo a repetir, fuera de cualquier ideología política, a mí no me mueve ninguna bandera política. Yo abrazo a las personas y sigo a las ideas o lucho por las ideas, que veo que se hacen bien las cosas y me fastidio mucho cuando veo que se hacen mal. Entonces creo que hoy esa ola de trabajar nosotros para las generaciones que vienen, que realmente dejar esa huella porque uno parece que a veces esta sociedad, yo pienso que tenemos bastante deformados algunas prioridades. Creo que el hecho del dinero muchas veces nos tapa los ojos y yo creo que el ser exitoso pasa por otro lado. Y hoy construir para las generaciones que vienen creo que es algo que cada uno de nosotros, de donde estamos, desde mi humilde opinión, respeto todas, creo que tenemos para aportar. Entiendo que mirar para atrás y decir la historia es difícil, pero no creo en los imposibles. Y cada uno cumpliendo una función desde el lugar que ocupa, me parece, ese es un punto de inicio. Desde ahí se arranca. Esa es mi humilde opinión. Gabriel, muchísimas gracias por este rato, por habernos atendido en un momento de movimiento, pero... Adentro del auto, porque... Pero es siempre. Casi que es una buena escenografía. Está muy bien. Vos vivís ahí, sos fanático de tu trabajo. La verdad que no la uso mucho, podría haber puesto otro fondo, pero acá estoy. Así, acá estamos. Pero siempre es presente y a disposición para cuando lo necesite. Y en él estás estacionado, ¿no? Sí, sí. Porque si no... No, sí. Escúchame. Estoy estacionado. Si no, el lunes cuando llega a la compañía, créeme que por más que sea el presidente, que es una función que ocupo, como que me estarían tirando de las orejas. Y no, y si no... Escucha, escucha. Si no, yo desde acá te digo, ojo, el celular al volante mata. Luchemos por la vida, te digo yo. Nunca, nunca. No, me estacioné porque, primero, que me apasiona hablar de estos temas. Y, segundo, tomé un compromiso y siempre soy agradecido por la invitación. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Ya podés salir del auto. Ahora sí, nos ponemos en marcha. Dale. El cinturón. Muchas gracias. Gabriel Buzola, presidente de Libra Seguros.